El server de Dobux no aparece en el FAIM, guacho, así que el que quiera entrar al Dobux tiene que entrar al Discord, pero entra por YouTube, por Google, tipo ponen dobuxlive.com, pum, te lleva al server. Más barato imposible, le rey. Vuelve el edificio de Cheto, Olvidabstep. No, amigo, no me la conté, que mira, por la duda, para que no se me rompa el plato al lado del mago, me traje un plato de Titanium. ¿Viste la garra de Wolverine? ¿Viste con qué están hechas? Bueno, esa no. ¿Qué te pensás, qué decís esa, pelotudo? Esto es normal, esto lo compré acá en la Boliferia, más vale que sí. Ahora sí, mirá, el leí tanto que he cambiado porque lo hice más fachero, muy fachero. La verdadera nave Suzuki tiene. Bueno, bancamos un toque que saco la cámara y empezamos a jugar de Cheto. Uy, amigo, anda caga, 50% dicen que se escucha bien y 50% que se escucha bajo. Entonces se lo dejo así, Olvidate. No, amigo, se me quedó el auto. Arreglame la maquinola, brother. Olvídate que tiene que venir. Bueno, mientras le vamos a poner onda, ahí está, ahí volvió el edificio. Mirá el look nuevo que le hice, amigo. Escuchame. Mirá la llanta, la llanta Versace. Mirá la camperrita, la camperrita, la camperrita, gente, la camperrita. Una G, ahora soy un gangsta, un real gangsta, mirá. Mirá esa rastulli que le puse. Lilusi un poroto, Lilusi Bert. Este es Lilusi Berg, porque tiene tremenda Berg. ¿Entendés o no entendés? Mirá la barba blanca, como tu señora, olvídate que sí. Bigote de leche McLean. Ese es mi nuevo apodo. ¿Qué te pensás que no? Escuchalo. Uy, no me anda la nave Strulli, boludo. La concha de tu hermana. A ver si me anda el Kitbutowski, por lo menos. Que Travis Scott, travesti Scott soy yo. Mirá, escuchame, hasta la silla me percibe. Mirá la maquinola que tengo. Uy, no sabía eso, eh. Lo apreté sin querer y se puso la cámara de la maquinola. Amigo, que se venga el mecánico, loco. Che. ¿Qué haces, chinazi? Todo, todo, todo le que esté bien. Escuchá, no te enlabo el número de alumno mecánico. Eso pensé. Eso pensé, perra. Eso pensé, maldito hijo de perra. Arigato, la pedazo de gil, eh. Arigato. Arigato creo que significa chupame la pija en inglés. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Bueno, no lo sé. Uy, mirá, me vas a recordar a mi abuela. Oh, te asustaste. Jamás le esperaría a una ancianita inocente como tú. Tú sabes, soy un tipo honorable, un tipo de hecho y derecho, un tipo discreto, en otras palabras. Un travesti, Scott. El más rapero de toda la fucking city, rey. Corre la vieja, eh. Yo que flashe tortuga. ¡Pum! Mirá como cae. Cae igual de rápido que corre la nona. Chupame la pija. Uy, la gorra, la concha de tu madre. Bueno, cualquier cosa, yo estoy acá con la nave Zully. No pasó nada. Sigo tranquiliti. Tranquilito y tranquilito. Dale, mecánico, dale. A ver, yo tenía el número de un mecánico acá. Ah, no era la gorra, boludo. Era la cotorrea. Ya hablan español a veces. No sé ni cómo se llama este boludo. Lo agendé como mecánico Tully. No sé ni cómo se llama este boludo. Lo agendé como mecánico Tully. Disculpa, rey de reye. Si a usted le hace falta acá un testigo, yo vi claramente lo que ocurrió con el caballero. El caballero se pasó de vivo. Y le pasó esto. Algo así, ¿no? No, no quiero recrear mucho el acontecimiento, pero me parece que fue algo así. Ah, el duro Billy. Tú no te caes ni te atipinas. Ah, la concha de tu hermana. ¿Qué onda con esto, amigo? Terminator, olvídate. No te parás. No te parás. De acá no te parás, rey. De acá no te parás, rey. Más vale, amigo. Estoy re solar. Y, amigo, estoy peleando contra el robot. ¿Qué te pensás? ¿Que me lavango con alguien real? No, sí, sí, re cagón. Más vale que sí. El edificio no se la banca ni en pedro. ¿Guarani? No soy ni un guaraní, eh. Y un idiota menos. Sí, common. Common baby, common baby. Tomás, morito. Quédate con tu abuela ahí, acotadito. Dale, 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 que te voy a cocinado. No, lo de pinche diablo estuvo re de mar, rey. Dale, amigo, dale, morite, guacho. Morite. Mirá, uh, amigo, estoy haciendo pija. Uh, ahí está. Mirá, parece un muñequito desinflable que está en la vereda de los YPF. Olvidate que sí, mirá. Yo no soy ningún guaraní, amigo. Me quiere hablar un guaraní. Chupame la concha. La concha de tu madre, amigo. Me estoy subiendo al auto. No me acordaba que no andaba. Bueno, ya fue. Ah, las pelotitas que está lejos. Uh, pará, ¿me contestó el mecánico? No, mecánico fuera de servicio por luto. No me la contés. No me la conté que son unos vagos hijos de mil putas. Bueno, ya fue. Toma, amigo, mandoble descendente. Preguntame, ¿quién era el que hacía el mandoble descendente? ¿La masa era? El de la masa le dice. Olvídate que sí, aguante 100% de lucha, camarada. ¿Qué te pensás? Ah, pero soy un pelotudo, amigo. Tienen razón. ¿Por qué mierda? No me robé la ambulancia. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una sucia. Una sucia... Una sucia jugarreta. Vamos a hacer... A esto lo llamo ser inteligente con lo que tú sabes. ¿Ves? Cachetazo a la zorrita. Olvídate. ¿Vos viste algo? Cachetazo al zorro. Sin marcarle la zeta en el pecho. En la cola le marcamos la zeta a este. Ah, vale que sí, rey. Toma. ¡Toma! Uy, amigo, pará que te corre. Corre como un cheto, tiro blanco. Dale, dale. Que podés correr, pero no podés esconderte. Podés correr, pero no esconderte. ¡Pum! Amigo Homeroom, olvídate que sí. Pero vos, ¿qué te pensás, hijo de puta? Ahora sí, ahora agarramos y hacemos la denuncia. En torno. Un inocente se tropezó y se cayó en un pene. Aparentemente era alérgico al pene. Por lo tanto, murió. Ah, no me lo dejas tirar. Andate a la concha de tu madre. Vos no lo revivás porque si estás ahí por ahí, ladito. Toma, pelotudo. Toma, amigo. Toma. Te doblé toda la columna vertebral. Olvidate que sí. ¿Esa es tuya? ¿Esa es tuya? Bueno, listo. Mejor entonces. Ahora mía. ¿Qué te pensás? La concha de tu madre. Para, para. Ahí. Falto, falto eso. Toma, de llapa. Hijo de mil putas. Pero anda a cagar. Hijo de mil putas. ¿Qué te pensás? Que no voy a ir al garage. Yo me voy al garage. No me importa lo que digan. No me importa lo que diga esa gente. Yo sigo cuidando el medio ambiente. Mirá que rinvita que te hice. Amigo, no puedo creer que haya 100 personas y todavía no me haya cruzado a nadie. ¿Qué tan? ¿De joda todo? ¿Y no me invitaron? La concha de tu madre, bobe ponja. A ver, ¿quién me manda un mensaje? ¿Eh? ¿Y eso? ¿Qué fue un bot? ¿No me la conté que un bot me ofreció matrimonio? Uh, amigo, mirá. Me donaron 3 pesos. ¿Cuánto capo el majo? Muchas gracias, majo. Mojo, jojo. Pero ojo con la ayuda de Saltadilla, compañero. Las chicas superpoderosas están aterr defendiendo a la ciudad. Amigo, no me acostumbro a ese sonido de notificador. ¡Ah, la pelotita! Para la papa, mirá a quien me vengo a cruzar por aquí. ¡Ah, listo! Me clavaron el vistazo. ¡Olvidate! Total. Hoy es el día de ignoren al negro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué soy negro? Está bien. Olvídate que sí. Quedamos en esa. Olvídate. No cruzo aún y le hago pollo. Más vale que sí. Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces, Miracalifa? ¿Cómo dice que te va? Miracalifa, ¿cómo dice que te va? Es Miracalifa, ¿cómo dice que te va? No, no me la conté. Así que... No, no me la conté. ¿Para, abuela la que crucé recién? El forense. Sí. Ah, pero te hiciste un cambiesito de look, ¿o no? Te cambiaste el pelito ahí. ¡Fachera! Eh, bueno. Mal ahí lo de tu abuelo. Ah, ¿tu papá? ¡Uy! No me la conté. No me la conté que me equivoqué, loco. Uh, bueno. Mi más sentido pésame, ¿eh? Cuando te va tranqui, me llamá y vos sabés. Arreglamos ahí una chocotorta, algo, para subirte el ánimo. Uy, me clavó el visto, amigo. Cagué. ¿Cómo le voy a hablar así a la guacha, amigo? Me dijo que se le murió el papá y yo le dije... Cuidame al nono. Anda a cagar, amigo. Eh, más desubicado que calzón de la concha de tu hermana. Bueno, no era así el dicho. Anda a cagar. No me la conté. ¿Qué hace, manito? Uh, este brasilero. ¿Todo bien, cara? ¿Qué hace, manito? ¿Todo bene? ¿Todo bien, manito? Me cambié un poco... Me cambié un poquito el look, ¿eh? Me cambié un poco el look. Caraca, Venezuela, manito. ¿Cómo dice que le va a la concha? ¡Muito obrigado de tu hermana! ¿Qué tal va haciendo, cara? Estaba acá comiendo una rica sopa de macaco. Olvidate que culo de diabo, manito. ¿Estamos en esa... Rey Patricio? Eh, eh, cara. Escuta. Cara no, barata. Para vos barata. Para vos barata, manito. Vosé sabe muy bien a qué me dedico. Mi hija hermosa. Puuu, manito, tú sabes. No tiene que rimarse el camino, manito. Filo de puta, ¿eh? Se caga de risa, manito. Una belleza. Muito belleza, manito. ¿Eh? Bambino en volto, manito. Va a terminar como un bambino en volto. Eh, escuta, cara, cara, cara. Escuta, ve para el hospital que murió el jefe de tu mecánico. No, en serio. Ah, o sea que ese era el papá de mi amiga, manito. Bueno, lo único que te voy a decir es que no voy porque vos me decís, manito. Voy porque yo quiero escuchar a vos, ¿eh? ¿Escuchó vos, eh? Está. Está bien. Ronaldinho me chupa la cabeza de la pinga, manito. Muito gostoso de chuparme la cabeza de la pinga. Caraca, manito. Maradona se coge a Pelé, manito. Maradona le rompe la cola a Pelé, manito. Así no mate, la digo. Neymar. Mira, este es Neymar, manito. Eh, eh, para, para. Ahí está. Neymar cuando le quitan la pelota, manito. Tremendo cagón. Olvidate que sí, manito. Eh, no saca... Eh, ¿vosé potes sacar el carro? Yo saco el carro. Olvidate, compañero. Eh, no déjame sacarme la cara. Ah, subasé, manito. Usted te ha invitado a la festa. ¿Sabe qué festa? La de tu culo y esta. No, manito. La, 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 la de, la del cumpleaños de mi hija que le llevo una orquesta, manito. Le hacemos una festa. Ese es un mal pensado, manito. Y lo mal pensado, se come en el verdadero tiro, manito. No, mentira. Es de juguete, mano. Es de juguete. Vosé sabe que soy una persona de Caracas. Caracas, Venezuela. Olvidate. Entrá, manito. Dale. Te invito. Subite, subite. Andá, vay, vay al hospital, cara. Que yo quiero sacar el carro. Eh. Yo quiero sacar una menina ahora, mano. ¿Qué? No, usted, usted no me estará diciendo puto en guaraní, ¿no? No. Usted no estará insultando a mi madre en su, en su maldito idioma. Bueno, ¿no será así, señor brazucca? No. Bueno, ¿sabe qué brazucca? ¿sabe qué brazucca? Te colaste la bazuca. Pum. Olvidate que me re fui, manito. Olvidate que me re fui. Pero chupame la peja. Vos, Ronaldinho, Enzique Viño y... Y Anita. La concha de tu madre. Pero ¿qué te pensaba que yo se habla tu idioma? Paranarnia. Che, a ver... Ah, por eso no están todos, boludo. Porque habrá muerto alguien importante. ¿Qué pasa, manita? ¿Cómo te...? Ah, pará. Estaba hablando un brasileño. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, crack? ¿Todo tranquilo? Me dijeron que está todo de luto y que no veo a nadie en la sitio. ¿No sabe dónde andan? Están en la morgue, pero no sé cuál es la dirección. Ah, no, mentira. La morgue está enfrente de la escuela de manejo, ¿sabes? Ah, ¿y voy para ahí entonces si quiero cruzarme ahí al velatorio? Sí, sí, están allá donde Wilson. Ahí es donde tienen el cadáver. No me la conté que hay un cadáver. Yo pensé que fueron a la morgue a tomar unos tecitos. No me la bajés así. Bueno. Sí, hay un cadáver y está bien feo. Se reventó la cabeza. No, ¿qué le pasó? A Reque le estaban diciendo que se reventó la cabeza. Según lo que escuché, tuvo un accidente de tránsito. No sé si le fallaron los frenos o qué, pero se partió el coco y bueno, ahí quedó. No te la puedo creer, manita. Mala ahí. Bueno, muchas gracias por la data, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre? Freya. ¿Freya? El de tu culo y mi doncella. Disculpa, esa es mi carta de presentación, Freya. Mil disculpas, ¿eh? Solo, solo... Uy, manito. Preguntame si tiene auto. No me la conté eso, amigo. Tremendo auto. Olvídate que se lo copio. Olvídate que... Listo. Ya está. Copiado. Copio. Pego mentalmente. Listo. Se lo tuneo igual. Le recabió. Ni personalidad tengo yo. Olvídate que no. Oh, ahí viene manito. Che, ¿qué onda, amigo? Amigo, no hay nadie, boludo. ¿Tan importante era el que se murió? Si era tan importante, ¿por qué se murió? Diría Homero Simpson. Ah, pa, manito. ¿Qué pasó, manito? ¿Viniste a pata? No era que... Ah, yo saco mi carro. Yo saco mi carro. Si, la pelota ni bicicleta debe tener vos, manito. Así no más te lo digo. Vení, subíte a mi chilera. Vosé, subíte a mi chilera. Que nos fuimos. Nos fuimos a dar una volta de esta. Caraca, man. Caraca, Venezuela. Más vale que sí, subíte y tal. Yo voy a visitar... Yo voy a visitar fiambre. Voy a visitar fiambre. Vosé sabe... Vosé sabe que tengo... Tengo paleta y tengo queso. Me dijeron que sobran fiambre. Así que me voy a echar el verdadero desayuno, manito. Que cara... Usted dice que moleto a alguien, manito. ¿No? Bueno, manito. Vale tranquilo. Tereu teutou me baila tu madre muy costosa. Arriba de la pinga, manito. Solo quería decir eso. Nos vimos, rey. Ta bueno, manito. Kaka, 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 kaka. Manito, la concha a tu madre. Creo que la escuela de manejos acá. Vamos a ver qué onda. Vamos a... Vamos a... vamos a agarrarle con las manos en la masa a toda la gente de la city que me estuvo ignorando fuertemente después de que yo uh mirá esa es la ambulancia que me robé, que hijo de puta que soy creo que no, uh esta es, no me la conté que tanto de loot voy a llamar a... no mirá, no compañero no amigo este sabe que la parrera no maestro que hiciste Bavarina grúa se estaciona acá ah manito disculpa yo abro, parlo parlo brasileiro manito que anda pasando por acá ah, aquí se pasó una muerte de Wilson pero mas de paso que mi brasileiro esta medio peteiro vos sabes que si manito como, como, como es que le pasa acá eh no me la conté que me re robó el auto manito y yo que soy un tipo de bien manito vos se me agarra la nave y me la, me la lleva la concha a la loba hermanito, anda a saber quien te educó a vos eh la concha de tu madre mira que bardeito en brasileiro que te hice che bueno muchacho ahí esta creo que me sale un poco su acento vamos a practicar eh un poquito me debe salir creo, creo que quisiste decir hola eh me imagino yo calculo que quisiste decir hola porque si no nos vamos a las manos uy no, che igual pará pará, ¿sabes que? me anda medio Bugatti y todo pega piña solo loco no es que yo sea agresivo si a mi me pasa lo mismo cada tanto si si, no, te la re perdono compañero yo se que fue 100% sin querer eh si, si, si esta medio raro esto si, si ¿sabes retoque? eso dijo tu chica bajándose la tanga imaginaste, éramos tres juntos nosotros uy pará, con todo respeto amigo con todo respeto éramos yo, Machete y Bragas amigos, los brother Grover Trotter Quantum Galaxy 1.8 Turbo Nivea Formel Session y Protego, olvidate que si que onda con Lescano la camperita la camperita, la camperita le cambiaste el color compañero escuchame flaco, vamos a hablar de verdad yo, traje paleta, 100 de queso y pan pan lactal ahora ustedes díganme, pongan su parte y díganme donde esta el fiambre adentro tenes tremendo cerdo ah donde esta el fiambre muchacho ahí parece podemos ir a festejar año nuevo ya vamos, quien me segundea que quiero ver quiero que mi nono eh, me parece que es mi nono olvidate che, mi nombre es muyto gostoso arriba de la pinga niño me dijeron que eso significa que líder supremo algo asi me dijeron que significaba puede ser veni aca, pregúntale a a la chica, debe saber buenas ahi que hija vos se, muy buenas tardes esta es la que secuestre la otra vez que casi me mata todo bien todo bien maestro todo mas que bien como dice que le va murió Wilson amigo murió Wilson hermano no me la conté que mataron a Kenny manito no no Kenny soy yo Wilson boludo oh dios mio mataron a Kenny hijo de puta hijos de puta que pasa que pasa magnito que es lo que le pasa que esta atras de coche funebre hay magnito corte secuencia que es lo que pasa hola Eddie hola hola mía como dice que le va uy bueno medio desubicada mi pregunta disculpa mi acento magnita estuve un par de dias en Brasil por eso me cambie de look tengo un look mas veraniego eh bueno si quieres lo noto ah pues nada ando mal obviamente por la muerte de mi padre que le paso manita tuve un accidente y se golpeo la la cabeza y los medicos no pudieron salvarlo y yo lo conocía o que onda ah era un mecánico cual cual como como se vestia el de viento uy a ese le tenia una bronca bien ahi boluda no 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 es por ahi no ay no me salio malita me queria hacer el muerto corte tu padre no no es por ahi pero vamos a jugar un juego adivina quien soy adivinaste tu padre no 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 an no 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 tol Está bien loco, está bien, me voy, pero me voy porque yo quiero, no porque vos me decís, puta. Dale, tomatela. ¿Por qué se disparó? ¿Está bien? ¿Qué disparó? ¿Qué me dispararon? Bueno, me quedo pillo porque me van a bañar, amigo. Vine a ese quilombo a un restaurante. ¿Cómo voy a ese quilombo ahí? Mirá, ¿qué dice ahí? Restaurante, ahí arriba en rojo. Están todos comiendo en familia y yo vengo a ese quilombo, pero me refugié. ¿Qué hijo de puta, amigo? ¿Cómo la voy a descansar a la guacha con su padre, boludo? Pero bueno, viene ahí, boludo, porque el viejo hijo de mil puta ese era atrevido, compañero. Ese fue... ese me mató una vez, ¿entendés? Entonces le tocó a él, olvidate que le tuvo que tocar. ¿Qué te pensaba vos? ¿Que no? ¡Ja! ¡Escuchame! Mira, disculpa, manito, pero te faltaba un refresco. La concha de tu madre, hermanito. ¡Uy, mira, esa la conozco! ¡No! ¡Amigo, me agarró el bot! ¡No, amigo! ¡Madafucka tu vieja! La concha de tu madre me hiciste reencazcada. Olvídate que me reparo de mano aunque seas un bot, amigo. La concha de tu madre, amigo. Estaba por hablar con la guacha y vos me venías a cortar el mambo. Pero anda a cagar. La guacha de la banda amarilla acaba de pasar, hijo de mil puta. La concha bien de tu madre, la puta madre que te reparo de puta. La chumamia bien la pija. Quédate a pensar. ¡Dios mío, loco! ¡No hay respeto acá, loco! ¡No hay respeto! ¡Uy, no me la conté que di la vuelta a manzana! ¡No, no, no voy a ir de nuevo! ¡No hay respeto! Olvídate que está toda la sitio acá, amigo. ¿Cómo lo van a querer tanto al garbudo? ¡Ah, mirá! ¡Hola, buenas tardes, pelado! ¡Buenas tardes! Che, mía. Mía, mil disculpas por lo de recién, loco. ¡Andate acá! ¡Andate acá! ¡Andate acá! ¡Me tenés cansado! ¡Andate acá! ¡Dale! ¡Te doy dos segundos para rajar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Raja! Tranquilo, facha Facha, yo vine acá con mi amigo el pelado No estamos haciendo nada malo, rey Loco, una hora le pedí la ubicación Mía, la puta madre, ¿qué te costaba pasar? De hoy que estás rompiendo la pija, pegándole a la gente ¿Qué es pegándole a la gente, campanita? Jamás le pegue a nadie, yo vine en son de papo Primera vez en mi vida Tomatela ¿Dónde está mi hambre? Tomatela Está bien loco, me voy, pero me voy porque yo quiero, no porque vos me decís Dale Olvídate que la recamino en círculo, ¿qué te pensás? Dale, tomatela Para que está largo el camino, príncipe Lo haces vos, lo hago yo Lo haces vos, lo hago yo ¿Cómo que irá vos? Bueno, todo junto Quédate quietito, quédate quietito, quédense quietito, quédense quietito porque me rep... Eh, 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 vos empezaste, vos empezaste, Lito Vos empezaste, vos empezaste, Gil Vos empezaste, loco, eh Mirá A la mierda Quédate quietito, amigo Arrancaron ellos, eh Yo no hice nada, yo no hice nada Yo solamente me defendí, eh No, 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 lo voy a tirar al río Lo voy a tirar al río ¿Y bajé a tres? Sí, tiró al río Uuuu, qué tirama al río Eh, decime que Paquito va y me salva, eh Paquito Es un chico problemático, no lo tiré al río, no lo tiré al río Algo problemático diría yo ¿Quién empezó ahí? Pará, pedazo de Gil Yo fui Renson de Pau Olvídate que a vos ni te jodí Chupame la pelota Triple kill, amigo Triple kill, amigo, eh Tres contra uno, amigo No te creas tan importante que yo camino para atrás como un conejo Decía Pablito Lejano Le mando un mensaje a Paquito Paquito, no dejes Te lo hice, te lo hice porque somos compadre, amigo Pero está bien, no pasa nada No, con la mejor, con la mejor No, si está bien, me dame un abrazo Lo hice de otra, de gratis ¿Somos primo o no somos primo? Olvidaste, amigo Somos primo, amigo, somos primo Más que un abrazo, ¿por qué no sale esta? A ver Che, empezaron a disparar ellos, loco, eh No es mi culpa de ser tan bueno con la pistola Vos sabés, Bebota se enoja Bebota no perdona, amigo Bebota traiciona de una Eran cuatro contra uno, amigo Si mataba a los cuatro Olvidate que me iba con el pecho de paloma Más vale que sí ¿Vas a hacer una tiendita, viste? Sí, sí Pero pegamos la mejor onda del mundo La re buena onda, hijo de puta ¿Y? Y me habíamos quedado en que me iba a A reunir todos los autos Y me iba a hacer un reprecio Y hoy me enteré Mientras aprovecho Hagan clip A mí lo que me dice la verdad Triple kill En defensa propia, eh Vos sabés que yo Levanté las manos Y respeté mi vida Ahí vengo, ahí vengo Ahí vengo, ahí vengo Espéreme, dos segundos No, amigo Me va a llevar No, para, para, para Dale, Paquito Paquito Eh, me robó mi auto Encima, mi propio auto Me va a tirar al río Olvidate que lo llaman de mentor No, qué puto No me la Ah, mirá Se olvidó que es mi auto Y que es una carcacha Mirá que hace, amigo Está en las últimas ¿Qué te pensás, compañero? Uy, no, no sé ¿Pas dónde te... Olvidate, amigo Pero, ¿qué te pensás, amigo? En torno Tiran Un negrito Al río Pero, ¿qué te pensás? Igual lo me tiró al río Le agarró paja, parece De acá me reencuentran Olvidate, compañero Todo lo que vos quieras, compadre Vos me podés ahogar Me podés tirar fuego Pero yo maté a tres Seguía re contento por eso El chabón Amigo, pero Headshot Olvidate Boom Headshot Boom Headshot Los recagué a tiro Pero, ¿qué te pensás vos, rey? Además, el funeral era de Leónidas Amigo, ese Leónida Un barbudo, hijo de puta Mecánico Que una vez le dije Que me arregle la nave Y me pegó con un bate, boludo Y me mató Sin previo aviso ¿Qué te pesa? Que voy a respetar tu tumba Olvidate, compañero Me cago en vos Y en lo pelotudo Eso de tus amigos Y decí que eran ¿Cuántos eran? ¿Cuatro o cinco? No sé Pero me bajé a tres, rey Uno versus tres, le hice Y al otro lo erigue Boludo, si tenía Si no tenía estrés Lo mataba todo fija Porque en una empecé a toser Nada que ver Después pásenme el clip Que le recagué Que hijo de puta, amigo ¿Cómo lo recagué a tiro, boludo? Concha de tu madre Uh, no me conté que me vieron Decime que sí Decime que sí, pirilí Pero no me ven la llanta, amigo Se re ven, boludo Uh, mirá, está re bugeado Olvidate que me agarró el calvo Olvidate que el calvo se puso a la 23 Sí, lo vi por la zapatilla rosa flúor Mirá, boludo, lo que son Bueno, lo llevo al hospital Olvidate Preguntame si no me incompa el calvo Se puso a la 23 Calvicia, amigo Bien ahí Y hay policía también igual, eh Ojo Me reencontró el clip Del jefe de los mecánicos Che, no lo escucho Se puso a la 144 El pelado Olvidate ¿No se lo escucha? ¿O qué onda? Uy, amigo ¿Qué onda el oficial? Está re del salto Pedí un salto oficial Está como Ahí está Ahí lo escucho Ah, ok, ok No veo su moto El oficial viene saltando Amigo El rescate El rescate de Pablito Se puso la 1920x1080p, boludo Se puso la 2000 antes de Cristo El pelado, boludo Olvidate que sí Ahí me reviví Ahí me agarró el MS Olvidate Bueno, listo Ahora sí Bueno, gracias al Dios Que todo lo ve Vive cantina De que te la da Bueno, vamos a hacer una cosa No, amigo Se me movió todo el chat Bueno, vamos a entrar y salir Mejor, boludo Voy a entrar y salir Voy a entrar y salir Porque si no No se me va a ver el chat El chat roulette Actualizar Voy a cerrar el 5M Porque después me pasa Que se me bugean Todos los policías Ahí salí Vive cantina De que te la das Dobux Punto No, era Dobuxlife.com Enter ¿Qué va a ser una mierda Al server, compañero? Alto server Está full, boludo Full HD El server es Dobuxlife Ahora sí Compañerísimo padre Líder de los compañeros Compañero en arma y espíritu Es este Por acá, es por acá Ahora sí que sí Ahora que venga el que quiera Y eso con pistolita, compañero Imaginate si tenía una Magnus Mephisto Era yo O si tenía tres bazookas De nada, no pedía nada, chon Sabía cómo los volaba toda la puta Tengo que seguir haciendo Menciones para la banda amarilla Para que me gire algo más piola Una Ushie, aunque sea ridate Que nos la cuentan los camaradas Ahora sí, compañero Ahora sí Buenos días Uy, esta durazna de la villa La duraznita de la villa Uy, mirá, enfrente del laburo desperté Olvidate que Que me hago, eh El laburito Antes de, ¿cómo se dice? Mirá El colectivero El colectivero Mirá, la quinta escalera El colectivo de la quinta escalera Más vale que sí Pimpollo Que suban Uy, va Va la chapa, eh Olvídate Bueno, gente Súbanse, dale Dale, dale Que no tengo todo el día Muchacho Seis pesos Hasta la ruta Veinte pesos Hasta capital, eh Este pasa por Villa Uno, once, catorce Los dejo ahí Si ya se hacen los piolas No se pasen de vivo Loco Que no me cabe ninguna Y el que no deja propina Al colectivero Va a ver Donde va a terminar ¿Qué le quedas en la casa? Va a terminar En el medio de la zanja Olvidate que Este colectivo No es cualquier colectivo Está la combi del veintinueve Del kilómetro veintinueve Más vale que sí Diez dólares el boleto Como veinte pesos Diría el link del pasado Ah, pero es una pija esto, amigo Va a ochenta por hora Anda cagá Amigo, se subieron como Cuarenta mil personas ¿Y cuánto pusieron de plata? No me la conté Que son unos ratatouille Hasta yo cuando viajaba El bondi paga más caro Que el toro ratatouille ¿Qué te pensás? ¿Sabés cómo me dicen a mí? Tito Morán, amigo Tito Morán El colectivero Tito Morán se llamaba, ¿no? El colectivero De cien por ciento lucha Uy, pará, pará, pará Que raro que no se me subió Ningún vendedor ambulante Olvidate que eso Te la resubían en el bondi Y a lo que no se la subían Era porque era tremendo chupapija Va, depende, ¿no? Yo era guachín cuando viajaba Capaz que los que estaban ahí Del laburo re cansado Le venían hinchabones Vendo tortas fritas Pasta flora Recién salimos de De la cárcel, señora Cincuenta pesos, mamá También le tocó un temita Uy, amigos Una pija este auto A ver, Paquito ¿Qué dice el calvo? ¿Todo tranquilo? Todo bien, estoy Estoy acá re empedido En el funeral ¿Estás en el funeral? ¿Vos? ¿Vos decís que voy? Sí, pero estoy re empedido No, no, no Igual No me acuerdo nada Así que no puedo decirte Pero me pasaron ahí La camarita Cuadra kill me mandé Yo solito No mataste a nadie ahí Sí, porque El kill ese Me parece que era gobernador Uno Pero hice cuadra kill No me la bajé Que me vi en la camarita Pedazo de gato Si querés Te metes vos también Y te rodeo Para los tiroteos Para los tiroteos Funciona re mal El design del server O sea Es como medio Al azar, boludo Vos ponés Tirá un par de cabezas Y al otro no le pegas ¿Entendés? Como cuando chocás No, no, no Pero los maté Si le di en la cabeza Y me apareció Gris Todo, viste Cuando matás a alguien Y queda tirado en el piso Había uno nomás Que lo maté Dos veces Y las dos veces Revivió Y es el que me tiró al río Boludo Tipo, ese que onda Tenía alto poder Es que no sé quién es No sé quién es Pero Creo que ningún mecánico Tiene poder de admin Amigo Solamente el que murió Entonces ese El que murió Se revivió Y Y ya fue Nos la redió Nos la redió Dije Me la redió Pero maté a cuatro Vos sabés Bebota no perdona Bebota traiciona De cheto Amigo Estoy trabajando De colectivero Boludo Y en el medio Del desierto What the fuck Bueno Me recortó El paquito moroso Nada de la concha De tu madre Yo que quería Ser un amigo Olvida Step Bueno amigo La verdad Me cago En este laburo Loco Que separen de mano Todos estos giles Ya está La repudro acá Dale Dale Si What the fuck What the fuck Subanse Loco Que tengo que ir A cumpleaños De la nena Y usted acá Miren que soy Coletivero Estoy re amargado Amigo Subanse Uy se reconoce No No me la conté Que me desconocio A mi No se desconocen Entre todo Olvidate Que se repudrió Uy Le dieron a la guacha Para No me quitaron Todo amigo Me quitaron Todo No me la conté Que me quitaron No No Mirá Me quitaron Todo Que atrevido Que son Amigo Como me van A quitar Todo Dale Amigo Dale 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 Que se pudra Cae Ya que la gente Uff Ya que la gente Real Lo quiere jugar Conmigo Jaja Re triste Uy amigo Le estás dando Me parece Que voy a llamar A la gorra Daya Campal Extremadamente Violenta Ahí Llamé a la policía Loco Fíjense Mirá Ahí Pelea la doña Olvidaste Mi marido Coge mejor Que el tuyo Chupame la pija Tu marido Tu marido Tremendo Uy La que le esquivó Yo apuesto A la de Yo apuesto A la de Rosa No A la otra Me parece Que le gana A la otra Uff Fue Eso Debió De poner Perra Uff Uff Amigo Mirá lo que le esquiva Olvidate Que si Es por ahí Tomás Ganchazo La hizo Morder La lengua Uff Pelean No No me la conté Que acabo De perder A mi mismo Amigo Anda A cagar Amigo Yo apote Por vos Gorda De la cocha De tu madre Por vos Apote Loco La peor La peor Inversión De mi vida Guacha Mirá Las otras Encima Sigue Reconocida Olvidate Olvidate Que se te fuera A parar De mano Con los demás Mirá No Alniga No Amigo Que onda La doña Uy Viene la policía Dios mío Gracias a Dios Viene la gorra Uy Mirá Olvidate 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 Que viene la gorra Oficial Llevo en el momento Correcto A la mierda Amigo Yo recién Hubo un tiroteo A muerte Pará Que me están llamando Machete Que pasó Machete Ah Que pasa Que No me digas Que estaba viendo Porno Machete Uy Pará Que estoy en medio De un disturbio Machete Estaba jugando Con mi sobrino No Me la conté Machete Que sos así De viola Duli Bueno Machete Voy a hacer Que no escuche Nada Voy a hacer Que no escuche Nada Pero vos vení Necesitas ayuda Si Si Estoy acá En el laburo Y se desconocieron Todo Dale Rey Te paso Con una buena nave De Zuli Vos sabes Machete Vos sabes A lo que me refiero Uy no Le recorté A Machete Le corté Menos 10 Ahí está Loco Van a seguir Peleando Gente Van a seguir Peleando O puedo seguir Laburando Mirá la cantidad De víctimas Que hay Pero Che No me la conté Mirá este Y aquella Me hizo perder De dinero Loco Así que Si ustedes me prometen Que van a estar tranquilos Nosotros Seguimos la ruta Ok Correctivo Correctivo Nomás Y para vos 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 Uff Para el papa Mirá Para el cura Correctivo Para el cura Olvidate Amigo Que te pensás Que se pelen Entre ellos Amigo Eh Yo no hice nada Yo soy el colectivo Y era humilde Toma Te cacheteé Todas las nalgas Mirá Sí Mira Subite Vamos Maldita inteligencia artificial Subete Si eres tan bueno No sabes apretar espacio Eso es porque no tienes mente Y estás controlado por la CPU La computadora y la Matrix de ese planeta No son reales Tú solamente eras una alucinación Creada por el mismísimo hombre Que invirtió este juego Solamente estás aquí Para hacer relleno Y para que los demás jugadores reales Se diviertan Perra Oh sí Te estoy haciendo Acarar una becena El cerebro ¿No es así? Ha Me dicen el sabio Johnson Yo sé todo Sobre todo Si nadie puede escaparse de mí Así que la próxima vez que Intentes Métete conmigo Haré explotar tu cerebro ¿Me escuchaste? Activaré la autodestrucción neuronal Tú sabes compañero Mira Típico de NPC Solamente te saben apurar Y no saben hacer más nada que eso Pero ¿Sabes qué? Yo no soy un NPC Así que yo sé pelear contra los NPC Mira lo que te hago Idiota No Me quitaron el pene y el bate Ya fue amigo Me voy a tener que parar De mano a mano limpia A mano limpia Olvídate que sí Caballero Toma Aterrer los sentimientos Vos a vos de mierda Toma Vos también Robocop Decir a Robocop Que me chupe la pija Vos Terminator Y todos los robots de mierda Amigo Yo soy real Loco Yo soy un negro real ¿Eh? Regálate la muerte Brrrr Oíste cabrón Oíste lambebicho Oíste bebé Oíste puñeta Toma listo ¿Estás más tranquilo todo loco? ¿Estás más tranquilo todo? Me imagino que sí ¿Eh? Ahora paso lista Alfred Mike Jerry Timmy Johnson El viejo Jeffrey El loco Stuart El pequeño Timmy Tiffany Gretchel Britney Y Sam ¿Cómo olvidar a Sam? Recuerdo esos días de la secundaria amigo ¿Cómo nos reíamos? Pero mira cómo estás ahora idiota Consumido por la Matrix Maldito robot Te odio Bueno loco Ahora que estamos todos más tranquilos Súbanse Vamos No sean tímidos amigos No les pasará nada Solo les di un correctivo Amigos Amigos Oh rayos Volví a hacerlo de nuevo Maté a mis amigos Andate a la concha de tu madre Bobo Esponja Te odio Bobo Esponja La concha de tu madre Mova Esponja Son todo por Como armas largas Che ¿Y ustedes no vendrán de hacer un atraco? ¿O sí? Mira mi nueva máscara Estoy ready para el atraco ¿Eh? Che Pero me quitaron Toda mi pertenencia Hasta el pene de goma Me quitaron No te la puedo creer Rey La verdad que me quiero matar Che griten Si llamamos en... Ah y no lo estaba escuchando Tenía la oreja cerrada Tranqui tranqui Estabamos diciendo Que queremos arreglar rutitos Ah piola piola Ah la mierda Que me trajo lejos mi laburo Mecánicos Si suelabulo eh Y se calcó un par de otras personas Mientras tanto también Vos sabés que soy un tipo de pocas pulgas Chino Me enojo muy fácil Si le hicieron enojar a Lampio Si bajó como a 10 personas Por ahí Ahí es como a 10 cuerpos No 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 Pero lo dejé pelear un buen rato entre ellos Entre ellos se habrá matado En 4 o 5 Yo solamente mate al resto Aprovecháis la oportunidad Para golpear al débil A que estaba ahí elido Obvio Yo iba como una ratita De atrás Viste Yo iba pegando piña de atrás El buen estilo de la lata Chino Si ¿Tiene idea de cuánto sale una moto barrata? Y no sé De 20 y pico mil por ahí ¿Eh? A la mierda ¿Qué rompió? ¿Qué rompió machete? Aparte de tu culo chino Se desconocía ganó más Mentira Chino Vasos Un chilo Repetable Yo quiero Quiero una viste Para el oficio Si Cumple ¿Cuánto dinero lo tienes? 10 mil 11 mil Ah la mierda No sé si hay moto de ese precio ¿Cómo que no va a haber moto de ese precio? No me la te apuntó Si no tienes alguna para prestar Quiero mostrarle a Eddie un poco el oficio ¿A Eddie el oficio? ¿O a Ori el oficio? ¿O en el orificio? Una tiendita Che yo me rehago una tienda Re estoy para la asesión de tienda ¿Qué? ¿Qué? Erra Eddie Está puesto para todo Yo estoy puesto para el lío Cabrón Brrrr Che no llegamos más Si Estabamos listos A la mierda Mi laburo Me hace salir de la ciudad Y todo Magia Si Estuvo pagando Un buen otro libuto Y todo Acá estamos Acá podemos sacar No es más cómodo ¿No? Si Che ¿Por qué tengo poca vida? No pasa nada ¿Por qué estoy herido? Loco ¿Qué pasa? No me la conté Que me dejaron así Yo pensé que no me iban a hacer Ni un rajuño Loco Che mirá ¿Te acuerdas que yo era un caballo? Mirá Ahora soy un caballo cornudo ¿Ha? Una locura Perro en solo cuar Perro El unicornio Eddie Olvidate El unicornio El unicornio Olvidate Ya no soy más Tiro al blanco Ahora soy el unicornio Pancame que saco la nave Zully Rey O si no sabés Vamos una cosa Vamos al concesionario Bueno vamos mi nave Zully Bueno A la mierda Que tengo oscuro paspado Tengo una nave Y eso parece ¿No? A unos cuantos pies ¿No? A la mierda Que tardo Preguntame Si me cagaron a vivir ¿Por qué? ¿Por qué? A la mierda Loco Tengo que venir a caballo La próxima vez ¿Vos sabés que sí Rey? Uy Se re volvió esto Amigo Ahí está Uy Música para mis oídos Mirá este autito Mirá esta luce Piggy Piggy Olvidate que ando a TR Loco El unicornio No le cabe una Más vale que no Príncipe Mirá esta Chino Para vos Chino No me conté Que le rompí La luce de un choque Uy Amigos Che Ahora que me recato Amigos Me odian todos los mecánicos Fui al funeral del jefe Y me cagué en su tumba Y mate a cuatro Ahora que mierda Me arregla el auto Voy a tener que decir Al médico Que me arregle el auto La puta madre Que me parioche Si parece que encima De los mecánicos Andan por ahí En el funeral Porque no hay ninguno Olvidate que me hago mecánico Ah Vamos a lo de Benny Benny Esa El Benny Benny Subita michilera No estará Pero no Ese te arregla el auto Solo o no Ah Que luego Cuando no hay nadie Si, si, si A ver que onda Hice en el MAC TACO Que no se palman No aguantan los trapos Nos fuimos Venga, venga, siga No gente No puedo ir al funeral Porque ya me van a terminar Rebaneando Boludo Tipo La están roleando Re peor a los chabones En el funeral Y yo si voy de nuevo A hacer quilombo Olvidate Chau GTA Me rebanean de cheto Y si no me banean La otra es que me maten Porque son mucho más que yo Y Ah No tengo ni arma Gente No, ni a palo Boludo No hay chance Encima me matan Y voy a tener que ver Otros 50 minutos Que me revivan Boludo Te la regalo Ray Patterson Pasa que si voy con la banda La banda Roleas una banda Y reconocen a todos los mecánicos Tipo No la van a querer flashear Si no la última vez Que me salvaron de ahí Lo hubiesen arrancado a los tiros Y no lo hicieron Uy Que hizo el chino amigo Se teletransportó Uy Repará Ahí está Machete Mira como se repara El vehículo Rey A la mierda Guacho Tan famoso Era el chaboncito Che Ese sonidito Me está rompiendo Un poco la pija Mirá Anastasia Se solicita La presencia De familiares Amigos O conocidos A Andrés Decker En la muerte De Los Santos Ahí está Machete Ahí supuestamente Se arregló Nos fuimos Che no me la conté Que este es el que me mató Porque le hago pollo Ah no 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 Pillo Pillo Que onda compañero Que onda Todo tranquilo Todo en orden Que Todo en orden Menos en la estantería ¿Te arreglo la nave? ¿Sos mecánico? Si Afirmo Vos no sos uno De los que estaba En el velorio recién Porque yo tengo un amigo Que pasó por ahí Y medio que lo Medio que se llevó Como a cuatro Y lo hicieron boletas No Yo estaba ahí Con unos amigos Que pasamos a ver Que onda Si ya me la hiciste ¿Otra querés? Otra Se pudró Si contame Che igual me está arreglando La nave y al pedo Porque ya la arreglé No me va a cobrar Si querés te dejo Pero no me cobré ¿Eres mensajero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es mensajero? Si soy mensajero Claro Depende del tipo de mensaje ¿Y ese paquete? No El que tengo atrás Dice no Disculpa mi amigo machete Es un poco ¿Cómo se dice? Amigable Ahí te lo saqué Ahí te lo saqué No me la conté Que tenía tremendo paquete En la cola No Encima el paquete Dice cola No me la conté Que me afanó el auto Ah Pillo Te salvaste Brother Te salvaste Brother Te salvaste De una muerte segura Rey Mentira Rey ¿Cómo te voy a matar? Si tenés una venda Procedería A suquearte El enano calvo Que tenés ahí abajo Ok Vení ¿Para ir a suquear el enano O para que me des una venda? Arre No me la conté Que acabo de salir No me la conté Que acabo de salir Y ya choqué Che ¿Y el chino qué onda? Estás el que dormió en el auto ¿Qué es un chino? El que te la puso Cuando no vino ¡Buuu! Girame la benduzqui Rey A ver si tengo Girame la bendición A ver La bendición del papu Del papu gome A ver Permiso Permiso Hijo Un choto Amigos Se re buquean Los garajes Están Amigos ¿Dónde está la droga? ¡Qué droga! La de tu culo Y mi cola ¡Buuu! La de tu culo Y mi cola ¡Buuu! Che Estoy medio malo Para la rima Cada vez tiene menos sentido Me parece que voy a tener Que practicar un toque más La de tu culo Y mi pinguina Sacate la garganta Sacate la garganta Del pene Rey No me la conté No No le digas Puto Que es de lo mío Este Permiso Gracias Es re puto No es puto Así que Fijate con lo que le decís Rey Mirá que no hay ganar Al público ¿Eh? ¿Qué haces? Capo Ah no ¿Y vos me venía ya? No, no A la mierda Un tipo Un tipo de pocas palabras Ese por lo que veo Che Loco Tan importante Era el chupapija De tu jefe Que se murió Y está toda la ciudad Ahí Eh Compate Para mí mejor Que haya muerto Olvidate que Para mí también Si es el gilo Una vez Fui a arreglar Al auto Y me dice Son 200 pesos Eh Pero la última vez Me cobraste 199 Le digo No, no, no Son 200 Por la inflación Escuchalo Se remerece la muerte ¿Cómo me veo Que era Cobrado un peso De más Estamos todos locos Acá Le va a inflar Más vale que sí Camarada Eh Más vale que Más 100 de ese Muerto Fiambre Encima boludo Un maleducado Yo fui al funeral Yo había llevado 100 de paletas 100 de queso Había llevado pan lactal Todo Quería ver al fiambre Me arrancaron A los tiros Escuchame Escuchame una cosita Le dije Pum Cuadra aquí Le olvidaste Hicieron tus amigos Le recabió A tus amigos A tus amigos Le recabió Después fíjate Fíjate ahí En la camarita Amigo Cuadra aquí Me mandé Compañero Cuadra aquí Yo solito Con una pistola Preguntame si soy El verdadero Billy the Kid Eh Billy disparos No me la conté Nos vemos Ah No, no, no ¿Qué pasó machoto? Me caí Nos robamos El blindado Olvídate que sí Uh A la mierda No, este es mecánico Me parece que estos son los que mate Subite la chilera Rey Mira Dime Charly Uy Me recortó ¿Qué onda entonces machote? ¿Qué hacemos? Dale Amigo Mira dime Dime Charly ¿Qué está pasando puñeta? Estamos haciendo una tiendita con el machuti ¿Estamos haciendo una tiendita? Sí compañero Ya estamos en eso Estamos en el trámite Listo Listo, listo Vos hagan la tiendita Escuchame Y después nos juntamos Tengo que hacer un par de cosas acá Porque perdí todo Compadre No me la conté Que yo también Rey Perdí todo de todo Estamos en las últimas Yo también Compa Todos estamos en la Rima Espera Chupame la pija No te aviso No, no me conté Amigo Se me quedó la motito Machete No te la puedo creer Se me acaba de quedar la motito Se me acaba de quedar la motito Che Rey No conocí un mecánico ¿Vos? ¿Vos está otra? ¿Uno que no tenga sed de venganza? ¿Qué onda el caballo? ¿Estás re loco? Estoy re en esa O sea, vos sabes compañero Pero se me quedó Se me quedó la motora No tenés un kit por ahí Es vos un kit Butowski Ahí para segundiarme Girame y Toma, amigo, toma Oh, olvidate que me giraste el kit Butowski Ahí te pasa, ahí te pasa Ahí se lo pasé a alguno Fíjese, ahí se lo arranca Creo que te lo pasó Ah, me lo Ah, no, pero te pusiste la 24 Butowski Muchas gracias, loco, eh Te debo una, Rey Te re debo una Está bien, no estamos bien, amigo Favor con favor se paga, eh No incluye pete Estamos re y machete Uh, para que Tenemos que dar una vueltita Por el hospital y machetop No, ¿Ese es el chino? Permiso, eh Dale, machetompson Necesitamos una moto de dos Uh, esta no es de dos No me la conté Permiso, eh Dejame el paraguas Dejame un poquito No me la conté Que hasta la moto es una mierda Ahora sí, ahora sí Uh, la coche Che, loco Ahí tiene una motora Para prestarle una moto de dos Vamos a hacer algo 100% legal Guiño, guiño Yo justo, amigo No tengo No tengo, amigo Venga, venga Da cagada entonces Ya, re desagradecido No, no pasa nada, Rey Tranquilo, mucho Tranquilo Es que son unos maricones Estos mecánicos Cuando viene de tarde Luto Por un guay chingue Se murió, amigo Amigo, imaginate Recién un compañero mío Dice que fue ahí Tenía bardo con ellos Cuadra kill se hizo Ah, esta re orgullosa Olvidate, amigo Olvidate que re por ahí No se paran de mano Ni a palo Eran cinco Con pistolita Imaginate Si mi compa mataba a los cinco Volvía a corte pecho Pa' lobo Mamá, vale que sí Olvidate, amigo Ya tienen que volver Qué onda, amigo Tanto luto Tanto luto Mal Tan importante Era el chupapija ese Boludo La barba que tenía Sí ¿Sabés qué? Alto chupapija Ah, que tenía que ver No, no decían ¿Alguien más quiere venir La bajole para el agua? Mire, nos apretamos tanto Empiezo a meter mano, eh A ver No, ¿cómo meter mano? Chino, está re... ¿Cómo? Ahí está, ahora tenemos dos Cheto Ahí está un poquito mejor, eh Sí, sí, sí Se me está mojando un poquito La nalga, igual, eh Che, loco Hace calorcito acá, eh Que me abraza Recatate, recatate, amigo Mirelo, mirelo A manchete Anda con los pezones Que contan mil Le digo, eh Mire, mire, mire Los palones de los pezones Más duro que tu viejo Los pezones, manchete, eh Es tan Es tan fuerte, eh What the fuck? No sé por qué tiempo Bueno, muchachos La estamos haciendo Medio larguitelli Me parece que tenemos Que hacer eso Que todos saben Guiño guiño, eh Así que no sé Nadie tiene una motita de dos Vamos a tener que hacernos una Digo, vamos a tener que conseguir Una prestada honorablemente Si, ahí Es verdad, es verdad Esa moto que tiene ¿Esta la cule? ¿Vos, Chino, tendrás alguna motora? Espera, espera Que no lo escucho Che, si no tengo una No, esta no es de dos, Chino No, esta rota, amigo No es mecánico Uh, por qué liga, eh Bueno, tendrás alguna, Chino Una motora Y una movistar Una movistar, no, tal, eh Chino, vos es Yakuza Los Yakuza no tienen moto Eso es un chamullero Me duele la espalda Me duele la espalda Me duele, me duele Me duele la espalda Me duele la espalda Che, esta mochila, amigo ¿Vos sabés? Bueno, compadre ¿Cómo hacemos entonces, machetoide? ¿Cómo le dijiste? Ah, me reza ¿Que querés un tequila? Está la moto Que lo miren que está La legendaria, eh Oh, y esa tiene La mismísima suerte del Chino Te doy la mía, Chino Que está mucho más facha Sin ofender, ¿no? Obviamente Con todo respeto Esa, esa, esa Porque liga ni anda, eh No, sí, anda Sí, le acabo de pasar El kit Butowski, Chino Anda a la perfección Mirá, probarla Subite la chilera Con ese humito Taqueal de la motora Rey Pero eso porque La de Ghost Rider A ese punto yo no anduve Una vuelta ¿Sí? Bueno, chupame una pija Sí, sí, seguro Nos vemos Me imagino ¿Dónde vamos, Machetuki? Vamos a ver Vamos a ver Marcame, marcame en el GPS Dale que estamos puestos Para el problema, Rey